Para la curiosidad de esos que nos gustan a los periodistas, cuando en la noche del 30 de septiembre el ganador de las primarias, Emiliano García Págen, promete renovación, se abraza a ti y declara tu trabajo impecable, ¿la sucesión en el partido estaba echada? ¿Estaba dictada ya? No, de hecho, Emiliano no me dijo que iba a ser secretario de organización, que me iba a proponer al Congreso hasta el día de antes. Y yo recuerdo de esa noche muchas cosas, pero Emiliano creo que le ha dado muchas vueltas. Lleva mucho tiempo. La noche de antes hablamos del viernes, pero recordad que el Congreso era saludable. Del viernes, sí. Un poquito más y te enteraste antes que yo, ¿sabes? Un poquito más. Pero sí, Emiliano ha hecho una reflexión posiblemente durante todo el último año de, primero, Vital, lo ha reconocido, y segundo, sobre el modelo de partido que quería tener. Y, obviamente, en un momento de muchísima madurez política, como en el que se encuentra Emiliano García Págen, obviamente, era necesario esa reflexión que ha hecho y poner incluso el coste por el que se podría presentar o por el que quería presentarse a liderar el partido una vez más en Castilla-La Mancha. Entonces, yo creo que dentro de esa reflexión, después de las primarias, la ahondó la misma y tardó esas tres o cuatro semanas en sacar algunas conclusiones.